¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡No, una pasita! ¡Tarrejos! ¡Otro! ¡Otro! ¡Vente! 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 Ahí está, montado por Chavita, Ryan McQueen Ryan McQueen, montado por el conquista Chavita Allí está, montado por elã99 Ay, caldón corte Y que alguien conozco ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Cuatro! ¡Puro caballo! ¡Están los caballos adentro, señores! ¡Uno, dos, tres, cuatro! Y se abrieron los caballos y se vienen los ejemplares, señores! ¡Se viene la ley y se viene el rayo, señores! ¡Cómo rayo que lleva, señores! Sebastián Carrero, se va, se va señores se va la carrera 250 yardas Continuamos con un correazo que se llama Vengo a aclarar, márquenle como me leció Antes de comenzar, voy a barajar mi vida como cartas pa' poder ganar 2-1 jugaré, es mi proceder tal vez gano el volado y mi suerte cambiaré Antes de nada, pienso apostaré todo lo que tengo hasta mi alma a roletear bueno o malo estoy pa' lo que da Desde niño aprendí a bajar pa' gastar el oficio no importa, solo la humildad al toro le brinqué y aún sigo de pie navego el volante, que cargo no diré solo el pavorrón publica de qué sencillo y reservado, así me mantendré todo esta escuela o en estilo estudié Solo el personal, no hay que hablar de más porque el presumido, muy mal le va Watch a tus amigos, cuál es lo real me fijo en detalles y cuál va a traicionar Tengo dos calles, son mi ojos de atrás mi primo travieso y el slick sin dudar no somos cholos, son claves nomás ¡Sámonos viejos! ¡Contorejón! ¡Arriba yo, viejo! Amistades de más y con mi prioridad mi madre que no falte jamás supo trajar hermanos queridos al mil conmigo están y recuerdo a Sergio y en el cielo está como nos pesa toda tu tragedia mil veces recuerdo falta tu presencia ¡Arriero somos brindos por tu ausencia! Ya se apagó la lumbre y quedó el pizón soy el Freddy para muchos apodado al orejón me voy a retirar pa' la carreta agarrar me voy pa' la angelina, cinco o seis dos en radar un fuerte abrazo para mi familia y grandes amigos y los de allá arriba vengo a aclarar algo de mi vida ¡Ay no más!